Como una niña más quisiera saber Si han puesto en la agenda de hoy a la niñez Perdónenme que les reclamé Quiero saber si estamos en sus planes No he sido un mundo perfecto Quiero jugar y reír Donde haya cariño y afecto Y una luz de porvenir No les pido un mundo perfecto Solo un lugar justo para vivir Entre esos conflictos que recibe por estar Que tiempo del mundo nos quieren heredar Perdónenme que les reclamé Quiero saber si estamos en sus planes No les pido un mundo perfecto Quiero jugar y reír Donde haya cariño y afecto Y una luz de porvenir No les pido un mundo perfecto Solo un lugar justo para vivir No les pido un mundo perfecto Solo un lugar justo para vivir Solo un lugar justo para vivir Oh, yeah, 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 oh, yeah Gracias por ver el video.